Quien es un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique Quien es un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique Te estoy mirando hace rato y Mami te lo tomo goza Tú eres otra cosa Branda está y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza Te rosa toda una diosa Que es poderosa Que ni sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se vicirienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me vienta Como un vaso de menta ¡Chantá! Quien es un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Ese momento De venir a mí no pierdas Me siento ¡Ey! 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 ¡Promptúa! En la mano un vaso En el pelo un lazo Aquí ya con su gatera Nunca pierde el vaso Jamás He perdido un vaso He perdido un vaso Dame un abrazo Ahora un llamé a otro brazo ¡Chantá! ¡Acaba! Réndete como lava Y sin pensarlo Ser mi esclava Dame un besito con baba Que sepa muy lava Ella no frega ni lava Pero bailando en la traba ¡Oye! ¡Chantá! Tienes un cuerpo metal Que todo hombre No se haría tocar ¡Oye! Tu sexy movimiento ¡Oye! Y tu perfume Combina con el viento ¡Qué rico! ¡Oye! Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo ¡Oye! Ese momento De venir a mí no pierdas Me siento No es necesario decir Que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define Quienes son los líderes Y quienes son los seguidores ¡Llegaron los líderes! Víctor Nassi Nesty Marioso W El Sobreviviente ¡Ya está! Si tuve alguna Los extraterrestres musicales Oye baby ¡Ya como siempre! ¡Ya como siempre! ¿Qué? ¡Ya como siempre! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Ya como siempre! ¡A la vez! ¡A la vez! Gracias por ver el video.